A propósito del Día Mundial de la Radio que se conmemoró este 13 de febrero, el rector de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, reconoció a quienes hacen de la radio su forma de vida y entregan diariamente su trabajo para fortalecer los vínculos entre las personas. Cabe destacar que para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la radio ocupa un lugar primordial en la comunicación universitaria. La palabra y la radio seguirán siendo el medio fundamental de comunicación de los universitarios con la sociedad en su conjunto. En la radio, destacó Vera Jiménez, tenemos la posibilidad de comunicarnos con el elemento fundamental de toda comunicación que es la palabra y en el contexto de la universidad, la palabra juega un papel fundamental. Es a través de ella que podemos nombrar las cosas, darle significado e interpretar los hechos y los fenómenos sociales. Enhorabuena a todos aquellos que hacen posible la radio en México, en particular a los de Radio UAM.